El mundo no está preparado para COVID. Porque no está bien claro que otro. El mundo no está preparado para COVID. ¿Cuál es el plan A, el plan B, el plan C de manera que ahora que amenazan a llegar al reino holandés, no está preparado para que nosotros nos acompañen, pero no nos preocupen. Nos vamos a leer en el nombre de Dios para que nos acompañen. ...de nuestra vida. Por eso, la pandemia, es más claro que necesitas la actualización. ¿Dónde está el sabor? ¿Dónde está el sabor? ¿Dónde está el sabor? ¿Dónde está el sabor? ¿No se piensa que hay que hacer más? No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es lo que estamos tratando con nosotros? Nosotros estamos tratando de un griep, pero es otro. ¿Cuándo te vas a ir aquí? ¿Qué tú? ¿Cómo vas a ir caminando? En ese momento llega a pasar a la frontera. Y hay un gran esfuerzo con los hombres. ¡Los hacemos esto a ellos antes de que nos hacemos esto! ¡Bang! Nosotros estamos haciendo un privilegio en un momento en aquí. Nosotros estamos manteniendo. Nosotros estamos haciendo danza. Nosotros estamos haciendo un sacrificio para romper la curva A. Pero si no hay inseguridad, nos estamos preparando. Algo que nunca hemos pensado de mirar. Nunca miramos los juegos.